Ya sé, pero es que estaba vacío Ay, toma Toma, toma Toma, no, Uriel, la conferencia Con vos, me haces un guarda safe ahora Uriel, what the fuck, bien, what the fuck No, Uriel Cae muy mal este tipo Mal, la verdad que sí En esa guerra No, ese fue el pelotudo de No sé cómo se llama Ariel No, 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 Tomás Salva Ay, boludo, está solo, por favor Gracias Hola, hola, fue muy bueno, viste con la sabid Es que yo la salvé, boludo, salvaste Pero fue, me mata que está Redado, Belta Algo Bueno Yo